Eh, buena gente, a una nueva serie en el canal, en este caso, Win, le dejo todos los honores a decir el nombre de la serie. Fatal Force. ¿Por qué no lo puedes decir? Ah, Fatal Force, The Tragedy of the Long World Arc. ¿Por qué no lo puedes decir? A ver, pronúncialo tú. No. Sí, hazlo. Hazlo, no te ayudaré a pronunciar nada. Esta es una nueva visual novel que, pues, se trae. Sí, el nombre, Leo. Eh, espero que les guste. Recuerden que en la caja de la descripción está el link del autor y a través de Twitter de él pueden encontrar su Patreon o su itch para que lo apoyen, por favor. Así que nada, empecemos de una vez. ¿Tú crees que los tres de esos que aparecen en la pantalla no deben, ninguno debe ser el personaje principal? Por algo te piden que lo customices. ¿Quién sabe? Sí, yo lo sé, me doy cuenta. El personaje principal no debe aparecer. Sería muy complicado customizar a un personaje para todos los colores posibles que le pueden decir ahí. Bueno, de estos dos, ¿con cuál? Yo me voy por el blanco. Yo me voy por el que tiene la paleta. Ay, Dios mío, win. A ver. Leo, Leo. Leo eso. Esta visual novel es una combinación de anime, de anime, de cómic y manga y otros estilos de escritura. Entonces, la escritura de esta visual novel es muy diferente a la de otras visual novel normales. Oye, ¿estamos legalmente obligados a leer la advertencia? No sé, pero bueno. Si usted es el tipo de lector al que le gusta leer las novelas visuales que no tienen momentos incómodos, guiones extraños o cualquier cosa que te haga sentir... ¿Cómo fue que dijimos que era? ¿Ey, incómodo? Eh... Sí, es una manera de expresarlo. Bueno, que te haga sentir incómodo, entonces esta visual novel no es para ti. Punto, punto, punto. Y si no son mayores de 18, tampoco, pero todos sabemos que lo van a leer de todas formas, así que... Bueno, usted va a ser el narrador y todos los personajes siguientes menos el principal. Pero de momento de no leer eso. Hola. ¿Puedes leer las letras que aparecen en ese círculo? A ver, el espíritu de los lobos. La culpa de no sé qué. In defense of something. Porque está escrito en un inglés muy cursivo, muy clásico. ¿Cierto? La sabiduría, la sabiduría brilla en tus ojos. ¿Qué dice ahí? La... No sé qué dice. La fuerza, la del... No sé. Pero ya. Bueno, da igual. Hola. La cosa que sí está en inglés. Sí. Soy el narrador de esta visual novel. No era yo el narrador. Sí, pero en esa parte... Ya, ya la... Ah, por cierto, gente. Es que estuvimos leyendo como un minutico. Mientras que yo comentaba a calentar mi inglés. Es porque ustedes saben que hace bastante que no... Que yo, yo, no traduzco algo. Porque pues recuerden que hemos estado usando las traducciones del grupo de Full Fans. En algunas visual novel. Como en otras también las traducciones de mi amigo. Entonces, hace rato que no leemos nada en inglés, ¿no, Wynn? Sí. Tú, por lo menos. Yo siempre leo todos los días algo en inglés. Ah, y hablo de las visual novel. Ah, eso sí. Bienvenido al mundo de la locura y... Bienvenido al mundo de la locura que podría impulsar más tu locura, ¿sí? Sí. Antes de empezar, por favor, hay unas preguntas... Tienes que llenar unas preguntas o complete unas preguntas y no pregúntes el por qué. Primero. ¿Por qué? ¿Cuál es tu nombre? Ups. Ya, primero, ¿cuál es tu nombre? No hay nombre. Somos una criatura del vacío. Me acuerdo que eso nos pasó en Knights College cuando me equivoqué y puse un puntico. Y entonces, el protagonista se llamaba puntico. Bueno, pon tu nombre. Entonces, no sé si esto tenga un nombre predeterminado realmente. Así que, como no sé si lo tiene... ¡Caquito! No puedo tomarme ese nombre en serio, güey. Ay, Caquito es una figura ya patentada en este canal. Ahora, por favor, escoge tu país. ¿De dónde es Caquito? Lo ponemos del tercer mundo para que sufra lo que nosotros sufrimos, sí. Sí, que él también me debe sufrir. Todos deberían sufrir lo que nosotros sufrimos. ¿De qué país? ¿De Colombia? No, me daría un poco de cringe poner a Caquito y Colombia. A ver, no, 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 no. Espere, no pongamos... Y eso es también... Aunque... No, de hecho está bastante bien. ¿Qué? Los malditos uruguayos están mejor que nosotros. ¡Oye! ¿Qué? ¿Es cierto? Están mucho mejor. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé. Es más, casi todos los inversores argentinos escapan a Uruguay. ¿Qué país? ¿Qué país ponemos? Yo qué sé. Pongámosle... El Salvador. Bueno. No tengo nada en contra. Eh... Veintisiete. Eh... Finalmente. Eh... Una pregunta tonta. Pero... ¿De qué color sería tu pelaje si tú te volvieras un hombre lobo? Rainbow. Ajá. ¿Cómo es que se escribe beige? Eh... B-E-I-G-E. Creo. ¿Cuál B? Estoy del todo seguro. ¿A dónde se oscura? Ah, espere. Déjeme abrir el traductor y ya. Tanta bobada. Sí, lo eletré bien. B-E-I-G-E. Se escribe exactamente igual como se escribe en el español. No. Sí, beige. ¿Se escribe así en español? Sí. Ah. Bueno. Todos los días es un día de escuela. Yo creo que sería ese color. No sé. Todavía nunca me puso a pensar en mi furzona, la verdad. Yo, yo en español siempre escribía beige como B-E-I-S-H, beige. No. Ay, ay, ay. Me equivoqué, B. Qué bestia con B el corto. Ay, es que está al lado. Mire, la B y la otra vez. Ahí al ladito me equivoqué, por eso... Bestia. Listo. Listo. Hagámosle. Ahora todo está listo. Disfruta de esta historia, tata. Está pasando el de los helados. Voy a comprar algún helado. No. Tragedia. Pam, pam, pam. Siempre ha sido parte de la vida. Acechando. Acechando y listo para... Rodearnos. Para rodearnos. Sin embargo, al mismo tiempo, pienso que eso es una forma del destino. Sí, perfecto. Because. Porque, después de todo, podría cambiar nuestra vida siempre. Sí, por cierto, no es because. Es because. Yeah. Listo. Todo suyo. Lo que sea. Suficiente cosas filosóficas. El día de hoy no puedo esperar a llegar a una convención furry. ¿Qué? Uh. Pero baila con emoción. Uh. Espera, voy a buscar el arma para suicidarnos. Hoy es el día que abriremos... They are opening up. Let us, boys. Ah, por cierto, gente. Hoy es el día que lo van a abrir para dejarnos comprar tickets tempranamente. Estoy realmente excitado. Ya, mejor. Sí. Gente, ya para la siguiente parte creo que ya estará en español. Porque ya mi amigo se puso a traducirlo. Hmm. Pensé que iba a hacer algún comentario, wey. Yo no. Yo nunca diría algo mal de las traducciones de tu amigo. ¿Tú por qué estás pensando que alguien diría algo así? No, por nada. Qué mala persona eres. Dejando esas cosas implícitas. Dele, Lea. A la fecha. Hoy me levanté temprano y preparé todo. Bueno, el protagonista ya es más responsable que yo. Pero parece ser que está lloviendo afuera. Yo no veo que esté lloviendo. De hecho, parece un día extremadamente hermoso y soleado. No escucha... Mira, mira toda la luz que entra por la ventana. Oiga, de que para ello lo pusimos hacia El Salvador. Dele, Lea. No tengo una... No tengo tampoco una umbrela. Rayos. Sombrilla. Es lo mismo, umbrela. Nadie en español dice umbrela. Dicen sombrilla. Yo les digo umbrelas. Ay, sí. El único y especial. El muchacho que abrió los ojos. Y continúo mirando hacia afuera. No es una lluvia muy pesada, gracias a Dios. Creo que seré capaz de ir. Ah, por cierto, lo siento por la camarita. Ya está la última vez. Creo que hoy me pagan o mañana voy a comprarme una cámara. Ya, ya lo dije. Porque es que si pongo la del celular, a qué rato me están llegando las notificaciones. Y me toca mirarlo hacia allá. Y si pongo esta cámara, que es horrible, es uno, se ve todo feo, se ve todo pixeleado. Así que ya, ya va a comprarme. Sí, que no puedes simplemente desactivar las notificaciones y ya. Porque es que rato me están escribiendo. Discúlpeme, pero soy muy necesitado en la universidad. Oh, y el señor importante. Lucido. Hombre, sería un desperdicio si no fuera. He estado salvando los últimos seis meses solo para este día. Me gustan los fondos. Están bien hechos. Aunque ese edificio parece de temática oriental. Sin pensarlo dos veces, corro fuera de mi habitación y me disparo hacia la lluvia. Dejando mi hostel detrás. Es que es el barrio oriental en la ciudad de El Salvador. Parece ser que el guardia de seguridad solamente me miró. Pero no dijo nada. Prólogo. Finalmente llego a la parada de autobús. Ahora solo queda esperar por alguien. Mi amigo, quien también... Quien también parece que... Que también es un furry. ¿Qué? Que su amigo también es furry. Están viniendo en mi mente pensamientos muy oscuros. Los dos tenemos... Los dos habíamos planeado hacer una comisión de un... Un traje furry un día. Entonces se pondría un... Un traje furry. Supongo, si... No, realmente no me gustaría. Yo creo que yo tampoco. Depende, depende, depende. No sé de qué dependería. Pero igual, no sé, no sé. Bueno, en fin, no sé. Igual ya hice cosplay, pero nunca me puse un traje furry. Una hora pasó. Y luego, muchas más. ¿El cielo empezó a oscurecerse? Pero se... Se hizo más claro. Lo dejo frente a todo el amigo. ¡Oh! Empezó a anochecer. Oye... Traté de llamarlo. Nada. Ah... Ah, espera. Tengo que decirlo como lo dicen los ingleses que hablan mal del español. ¡Nata! Ah... Es... Es curioso cuando uno ve letras en español en... En el inglés. Es verdad que sí. Le dicen Spanglish. Es el Spanglish. Sí. Ah... Por ejemplo, yo creo que en todos los países existen esa ciudad que hablan así. Por ejemplo, nosotros en la isla de San Andrés. Se supone que hablan Spanglish. Esta es una isla del Caribe. Odio cuando combinar el inglés y el español. Eh... ¿Dónde demonios está? ¡Hombre! Sí, claro. El día de hoy se pudrió bastante para mí. Lo... Para ahora los tickets han probablemente se han acabado. Ay Dios, cómo agradezco dejar el inglés de red alerta atrás. Por eso es que yo prefiero cuando me encuentro en una reunión o a ese tipo de eventos. Vernos ya en ese sitio. Cosa que pues no afecte nada. Sí, eso es una muy buena idea de hecho. Gracias por arruinarlo, maldición. Bueno, se está poniendo oscuro. Será mejor que regrese al hostel pronto. Antes de que el guardia de seguridad cierre la puerta. Creo que puedo hacerlo si tomo un atajo. Son solo dos manzanas hasta que a mi hotel. O sea, se quedó horas ahí parado esperando al amigo y no se fue al evento. Sí, qué tonto. Aunque solo hay un problema. La ruta está extremadamente arruinada y ahí es un... Da un poquito de miedo. Pero no creo que vaya a hacerlo a tiempo o de otra manera. Yo no me metería ahí. Y más viviendo en un país latinoamericano. Cierto, pero ten en cuenta que su alternativa es dormir en la calle. Bueno. Tomé un poco de coraje y me apresuré hacia el atajo. A través del atajo. El camino es bastante normal en el día, pero cuando llega la noche se pone bastante perturbador para hacer que un hombre crecido tiembre. Ahí empezó a llover. Qué casualidad. Repentinamente la lluvia empezó a caer de nuevo. Corro por la ruta. Incluso que es un poco, aunque es un poco asustadora, me imagino que todavía es segura. Sí, bueno. Los ladrones no se deben salir cuando llueve. Hasta que algo me hace detenerme en mi paso. Apenas podía creer mis ojos. ¿Había alguien caminando enfrente de mí usando trajes furry? Bueno, al menos no soy el único que lo está usando en esta... El único que está usando este camino solo. Me apresura hacia el usuario del traje. Oye, no tiene cola, ahora que lo veo. La verdad que sí. Sí, yo había notado eso. Oye, mira. Ah, porque... Oye, espera. Yo, bueno, ya que... Ah, pero... El hombre del traje se paró en su propio camino. Wow, me alegro mucho de ver a alguien que esté tomando esta ruta a esta hora. Sí. Ah, también estás regresando al hostel. Hostel. Él lo ha hecho, no. Simplemente lentamente se dio la vuelta y me encaró. Signos de exclamación dramática. Pero, ¿qué? Dude, es como amigo, ¿no? No, no. Es el más viejo. Ok, pues déjame lo decir. Amigo, ese realmente es un buen traje. Es demasiado realista. Extremamente realista. ¿Cuánto pagaste por él? Ellos hicieron... ¿Comisionaste por él? No, Hood. ¿A quién se lo comisionaste? Ok. Ellos hicieron un fantástico trabajo. Honestamente se ve tan genial. El detalle es una locura. Incluso se las arreglaron para hacer el hocico muy detallado con pequeños manchas de sangre y los dientes y la baba. Espera, eso de hecho es baba. Mis instintos aparecen y me apresuran a darme la vuelta y correr tan lejos como sea posible. Al contrario, ¿no debería que no darle la espalda a un depredador? No, quién sabe. Y rápido, pero es muy tarde. Él estaba muy cerca. ¡Grrrrrrr! Está... ¿Estás bien? Es realmente tarde. ¿Por qué estás usando ese traje... ...Furry en este momento? Y aquí, también bajo la lluvia. ¿Sabes? Si algo he aprendido de pasear muchos perros con los perros a los que me he encontrado... ...es que lo peor que puede hacer uno cuando aparece un perro así de lejos... ...es darle... ...es no prestarles atención. Tienes que encararlos y gruñirles para que dejen de molestar. Sus colmillos empiezan a mostrarse. Puedo sentir mi sangre... ...enfriarse. ¡Grrrrr! ¡Grrrrrrr! ¡Pero qué mierda! ¡What the fuck! Algo definitivamente está mal. Y creo que... I think... ¿Qué es esto? Y creo que este es el último día de mi vida. Te va a comer y no es la manera que nos gustaría. Me... Me salgo de mi... ...de mis ideas y corro. ...desesperadamente para alejarme. Para salvarme a mí mismo. Mira hacia atrás. Él no está allí. Él ya no está allí. En vez de eso, él estaba justo enfrente de mí. Me congelo en el lugar del horror. Sus garras parecen masivas. Sus garras son masivas. Él me golpeó y me envió volando hacia una pila de basura. Donde perteneces. No puede ser. No puede ser. Él no es un... Él no es un furry. Es un hombre lobo real. Bueno, ¿y por qué exactamente el hecho de que te golpeara te hace creer eso? No tendría más sentido pensar que simplemente es alguien muy musculoso ya. Trato de correr, pero un repentino golpe de dolor se dispara a través de mi cuerpo. Y me hundo de nuevo en la basura. Apretando mis dientes me esfuerzo a mí mismo para levantarme. Antes de darme cuenta que el hombre lobo desaparece de nuevo. Ay Dios, gracias por no tener que traducir redaleos. Mi cuerpo estaba temblando. Realmente quería gritar por ayuda, pero sabía que sería en vano. Podía sentir que algo estaba detrás de mí. Aléjate de mí. Tres signos de exclamación. Eso por lo menos debería haber sido más fuerte y con más emoción que lo que hiciste. Aléjate de mí. ¿Ahora sí? Agarro una rama cercana y la utilizo para golpearlo. Esperando a que pudiera detenerlo, aunque sea por un poco. Sí, claro. Una ramita. Cierto. El tipo te envía volando algunos metros hacia una pedazo de... Hace unas bolsas de basura y una ramita lo va a detener. Él la tomó y le partió la ramita. Traté de huir de nuevo, pero el hombre lobo me agarró la pierna y me apretó contra el suelo. Uy. ¿Alguien ayuda? Grité hacia la noche en esperanzas de una respuesta, pero no hubo ninguno, como lo había pensado. El hombre lobo apretó mi pierna en los trozos colmillos. Yame, qué delicioso. Y hundió su... y lo hundió en mi pierna. Dejé salir un grito. Déjame ir, maldición. Traté que mala idea. Lo ves que tiene sus dientes hincados en tu sangre. Si lo pateas te vas a arrancar el pedazo. Traté de patearlo con mi pierna múltiples veces, pero se rehusaba a dejarme ir. El dolor se estaba volviendo demasiado. Déjame... Eso sonó como que te está gustando que te muerdan la pierna. Es que este caquito es mazoquista. El hombre lobo arrepentidamente deja en mi pierna y se aleja hacia atrás. Y yo también hubiera hecho lo mismo si alguien lo jibiera así después de que lo mordiera. La lluvia seguía cayendo. Dos charcos que ahora estaban manchados con sangre carmesí. Repentinamente escucho un disparo, seguido de algunos pasos. El hombro lobo desapareció. Y yo quería arrastrarme lejos, pero apenas podía moverme. Y apenas podía moverme. Bueno, lo leeré yo de momento. Maldición, muy tarde. No aún. Podría escuchar la voz de dos hombres. Algo se sentía extraño sobre ellos. Podría escuchar el gruñido por debajo de sus voces, de sus palabras. Traté de correr para ver quiénes eran, pero mi visión estaba rápidamente poniéndose borrosa. Traté de ver quién eran. No correr. Ah, perdón. Leí turn como run. No sé por qué. Traté de darme la vuelta para ver quiénes eran, pero mi visión estaba rápidamente poniéndose borrosa y desapareciendo. Yo quiero a este. Yo quiero a este. ¿El blanquito? Sí. Esa es fácil. Ay, no, es por no ver color, es por el diseño. Mira a este maldito desastre. ¿Quién, yo? Eh, ten cuidado, Mickey. Eh, él está herido, sigue herido. Ah, tenemos que llevarlo de regreso. ¿Cómo pueden llevarlo a un hospital? ¿Estás jodiendome? Dreiviar ya ha sido mordido. No puedes volverlo. Es hora de la eutanasia. Es muy tarde. Estoy de acuerdo con Mickey, ya es muy tarde. Podía escuchar, todavía podía escuchar su conversación. Estaba luchando para mantener mis, aunque estaba luchando para mantener mis ojos abiertos. ¡Ey, ya pagaron! ¿Qué? Sí, creo que acaban de pagar. Oh. O sea, que ya me vas a pagar a mí por ayudarte a todos y todo esto. ¿Eso ya lo leía? Sí. Yo, mi pago es mi amistad. Oh, qué bonito. Mis párpados comienzan a... Parpadear. Oye, no, también está bien. Es que, es que... Ay, no sé. Si usted fuese él, ¿con cuelderos los iría? Con el de la palita. ¿El de la palita? Paleta. ¿Qué paleta? El tercero que aparece en la pantalla de inicio. Ay, que no, Win, es un niño, por Dios. ¿Quién sabe que es un niño? Simplemente puede ser muy pequeñito. Oh, Dios mío, ya se está... Eh... ¿Desmayando? Sí. Vamos, Miki. Ah, pero ¿qué hay acerca del hombre lobo? Podemos cazarlo después. Eh... Este chico es nuestra prioridad máxima. Oh, maldita sea Dios, por Dios, Dreviar. ¿En serio? No tenemos nada de tiempo para gastar, para perder. Oye, Dreviar. Ya cambió mi elección. Me quedo con él. ¿Te quedas con el de la... ¿Con el otro? Dreviar, como se conoce. Léalo. Ah, yo entiendo, porque el rojo es el que te está hablando mal. Dreviar, ¿me estás escuchando? El único que dijo que me trate mal y que me guste es Cooper. ¿Querrás decir Lance? Sí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿El qué? Te está hablando como un típico Yakuza. ¿Y por qué estás mirándolo así? El... ¿Qué? Eso es el... Necesitamos salvarlo, Mickey. Te tenemos que salvarlo. Necesitamos hacerlo, absolutamente, sin objeciones. Se enamoró ya de nosotros. ¿Qué? Ah, nada, nada. Es muy tarde ahora, supongo. Mi chico, no te preocupes. Eh, todo estará bien. Oh. Mentira, nos va a morir. Ahora nos va a llevar y nos van a comer. Nos aseguraremos de que estés a salvo. Ah. ¿Esta? ¿Esta vez? Eh, eh, estoy seguro. Ah, ominoso. Fue el destino que trajo a Dreivian y Kaquito juntos. Y Mickey estaba empezando a sentirse algo curioso cerca del comportamiento de Dreivian. Oh. Y se viene a cambiar mi... 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 Mi elección. Dreivian tomó a Kaquito cuidadosamente y lo acurrucó. Y lo acurrucó. Y dejaron el lugar. Dreivian siguió mirando a la cara del humano. Yo te... Yo te... Protegeré esta vez. Pues hasta ahora no está haciendo un gran trabajo, ¿verdad? Y justo así... Ellos estaban buscando a alguien. Por todo este tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, perdón. Es casi como si ellos hubieran estado buscando a alguien. Todo este tiempo. Todavía estaba lloviendo. La sangre se estaba mezclando con la lluvia. Todo se había lavado... Se había lavado. Todo excepto... Las memorias de la tragedia. Termina el pruebo. Por favor, cliquea para continuar el siguiente capítulo. Jijí, qué bonito. Kawaii. Creo que podemos dejarlo hasta acá. ¿Oh, en serio? Bueno, ok. Sí, sé que queda muy corto. Para lo que normalmente hacemos una hora. Pero como que el prólogo... Podemos... Ya si el capítulo uno se demora más de una hora. Pues bueno, ahí sí. Pero como que... Intentemos que sea cada capítulo. Igual creo que son cinco. Así que me imagino que ya a partir de ahora... Se va a tardar más. Sí, supuestamente. Pero bueno. Entonces vamos a dejarlo acá. Me estoy escuchando a mí mismo, Win. Ya le bajo. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá, gente. Espero que les haya gustado este prólogo de esta futura visual novel. Espero que les haya gustado. Y nada, nos veremos en una siguiente parte. Miren, no sé si a ustedes les pasa. Con Win estábamos hablando de que el intro... Un segundo. A Win me estoy escuchando a mí mismo. Ay, bueno. Le bajo más. Que el intro nos recordaba un poco a... A... Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Sí. ¿Ves? El de la paleta no parece tan infantil. Debería seguir esa ruta. A ver qué pasa. Que no es una ruta. Por Dios, Win. Ya deja ese comentario. De verdad. Feísimo. Bueno, gente. Nos veremos. Y chao, chao. Hasta luego.